Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. La estampa es maravillosa, dándose... Y ojo que en aquella pensión había espíritus, había orbes y nos pasaron cosas muy paranormales aquella noche. No me dejabas dormir, cabrón. Eso es lo que pasaba. Que no me dejabas dormir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Poniéndome desodorante? Te estás poniendo desodorante y te estás cagando. Es como que huela mal, pero que huela bien. Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. Qué puto desastre. Contad más de la habitación pedorra paranormal. Contad más de la habitación. Bueno, pues fue un viaje a Madrid y yo le dije, coge un hotel céntrico. Y el tío me dijo, he cogido un hotel en el mismo portal donde están los Five Guys. O sea, ahí en Gran Vía. Ah, que guay. En Gran Vía. Pero es que tú has visto el Día de la Bestia, la pensión que tiene Terele Pávez. Pues era peor que eso. O sea, era un sitio donde yo no llevaría a dormir ni a mi peor enemigo. O sea, era un sitio donde ahí se habían hecho exorcismos, abortos clandestinos, peleas de gallos. O sea, un sitio terrible. No se lo deseo a nadie. Terrible. En pleno Gran Vía. O te vas al Capitol o te vas a hoteles de mogollón de estrellas. Y estábamos en pleno centro de Madrid. Más me acuerdo que era verano y había un ventilador ahí cochambroso. Que se movía sin estar enchufado. Tenía ratas dentro, ¿sabes? Dando vueltas. Se movía. Qué exagerado. ¿Sabes lo que pasa? Que tú siempre te duermes con los Simpsons. Sí. Siempre te duermes con los Simpsons. Te gusta ver la tele para dormirte. Y allí no teníamos televisor. Teníamos baño, pero no televisor. Y caras de Belmez, manchas de sangre en el techo. Había... Era televisor con monedas de estos de los 80. Duérmete contando salpicaduras de semen. Anda, duérmete contando salpicaduras de la luz azul. O sea, le dije a Gorka, Gorka, duerme, que yo no voy a dormir en toda la noche. Yo voy a estar jugando al Candy Crush porque yo aquí ya me cuesta dormir en mi casa. Imagínate en ese hotel. O sea, hotel, pero el de psicosis, mucho peor este. Y empecé a grabar stories, pa, 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 a subir a Instagram porque estaba yo. Y de repente empiezo a ver en los stories orbes volando encima de Gorka. Se meten dentro de Gorka y le digo, oye, Gorka, mira, mira esto, mira esto. Y el tío ya se acojonó y dice, no, no, ya no puedo, ya no voy, hijo de puta, ya no puedo dormir. Y yo, pues claro, es que lo que no quiero es que te duermas, tío. Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. Hiciste 1500 vídeos, también te digo. A ver, a ver, no es muy normal la estampa de alguien dándose desodorante de pastilla encima. No era ni rolón de estos de pastilla, ¿sabes? Que sacas la pastilla así que asoma como con una tortuga, así, y con la pata para arriba y cagándose allí. Es como, ostras, esto es muy raro, tío. O te perfumas, las dos cosas no tienen sentido. Te das desodorante para no oler y te estás cagando a la vez. Era All Spice, es All Spice, es bueno. Y, coño, joder, era porque hacía mogollón de calor. Tengo aquí una foto tuya de creepy de un hotel. Tigo, para, para, ya tú que has sacado todas esas cosas de ronquete, igual, sacar esto, igual, igual haría las cosas, ¿no? A ver, no sé lo que vas a sacar, pero te saco del directo rápido, ¿eh? Qué violencia. Creo que, creo que la foto esta es, yo la llamo desesperación. La pongo, ¿eh? No será tan mala. Bueno. Bueno. Un poco mala sí que es. ¿Eso es pizza? Sí, es pizza. Es pizza. ¿Dónde es eso, Ramón? Esto es en, no sé si te acuerdas, en Londres. Sí, en Londres estábamos en el hotel. Aquí estás ahí. Y estábamos tan destrozados de haber hecho todo el rodaje y de todas las cosas, que llegamos al hotel este que estaba al lado del aeropuerto. Sí, sí. Y nos llegaron unas pizzas y ya estabas tú tan destrozado que te la comiste en la cama. Tan parico. Esto es un resumen muy resumido de todos los stories que yo fui subiendo aquella noche en aquel hotel. Vamos a verlo. No sé, tío. A mí esta habitación no me da buen rollo. Tú, como profesional de los hoteles, ¿qué opinas? Mira, llevo 86 horas sin dormir. Vale, no te preocupes. Duerme. Yo haré guardia, ¿vale? Voy a estar toda la noche jugando al Candy Crush. Cierra, cierra la puta puerta del baño, por favor. No, no, Gorka, por favor. Esas lámparas son viejas, tío. ¿Tú sabes en estos cajones cuántos calzoncillos y cuántas bragas se han guardado? Te duermas, tío, por favor. ¿Sabes esas bragas y esos calzoncillos la energía que tienen? Por favor, Gorka, por favor. Todo eso se queda aquí impregnado, ¿eh? ¿Te has acojonado? Me has enseñado ahí una cosa muy extraña. Yo ahora no puedo dormir, hijo de puta. Va hacia ti encima, ¿eh? Déjame. Gorka, no puedo dormir. ¿Cómo puedo dormir? Gorka, que yo creo que aquí hay algo, tío. Esto es muy raro, tío. Esto es muy raro. Pues ahí está. Vaya puta noche. Qué puta noche me diste, macho. Me cagué en ti, me cagué en ti. Es lo que pasa, que me cagué en ti. Lo que me extraña es que no te cagases en mi cama, tío. Esa yufa. Te vas a enterar. Esa yufa era para ti. Duérmete, cabrón. Me la merezco, me la merezco. Tienes que proyectar que en ese momento, en esa noche, esa habitación es tuya. Es tu refugio. Y no tienes que pensar que otros han dormido ahí y han dejado y han plasmado nada. Esa habitación está preparada para ti. Aunque te lleven como me llevaste tú a dormir a la puta habitación de la niña del exorcista. Es que eso es un tema, porque sabes los hoteles estos que hay ahora en Madrid, que tú vas con el coche abajo y no ves a nadie. Es decir, que dejas el engaje y pagas ahí por todo. Claro. Piensa, Alex. O sea, que por mucho que hayan limpiado bien... Yo en ese hotel, mira, yo ya superé un miedo y es que yo en ese hotel dormía encima del EFA. O sea, lo tengo asumido. O sea, que había el EFA, había líquido amniótico, había de todo allí. No, hombre, no. Que se limpian a conciencia de parte. Los colchones llevan fundas. Fundas que se cambian. En ese hotel le prendes fuego y aún así no se... que se queda limpio. Madre mía. No, pero a ver... Pero que, Gorka, que a ver, a ver. Vale. Ese hotel tenía una ventana, abrías la ventana y enfrente había un muro de ladrillos, como en las películas. Allí era verdad. O sea, la ventana y el muro, una distancia así. No podías sacar ni la cabeza, tío. La ventana del váter estaba pintada. No existía ventana del váter. La habían pintado. No podías abrir nada. Era de mentira. O sea, es verdad, no es verdad. Estaba pintada la ventana del váter y un muro en la pared. O sea, era como... Este hotel tiene todos los elementos para darme a mí la noche de mi puta vida. Era un básico de estos. Joder. Suerte que había cama y tan básico. ¿Qué querías? ¿Ir al Palace? Es que, madre mía. Pero que te llevan al calabozo y seguro que está mejor. Está mejor acondicionado que eso, Gorka. La próxima vez dormimos al lado del aeropuerto en un bed-an-prefas de estos. A mí yo en el coche, en el coche duermo bien. Bueno... En el maletero, no te preocupes, tío. Bueno, bueno. Pero piensa en esos hoteles que normalmente tienen jacuzzi y tienen piscinitas. Entonces, ¿en esa piscina tú crees que la vacían cada vez que va al bien? No, 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 no. O viene uno simplemente con una redecilla para quitarlo más gordo. En esa piscina... No, no. En ese jacuzzi, en esa piscina, yo me puedo imaginar un cadáver flotando, un chorongo flotando, o sea, y cohabitando, cadáver y mierda, flotando todos a la vez, ¿sabes? Habrá que limpiar el cadáver de la 340. No, déjalo, déjalo, déjalo que ya... Cuando haya más cadáveres ya se limpiará todo. Hombre, es que aquí hemos abierto un melón interesante porque Ronquete trabaja en hoteles, es recepcionista y él tiene historias de hoteles, historias paranormales, historias escatológicas, historias de fantasmas, tiene de todo. O sea, este hombre es una tipopedia de hoteles. Yo he visto el terror. Yo he visto habitaciones que dices, yo aquí no quiero venir nunca más. Yo he visto auténticas, macabradas de gente lo que hace en las habitaciones. Y luego se limpian a conciencia, bueno, de hecho hay clientes, no en el hotel que estoy trabajando ahora, yo he trabajado en varios hoteles, pero hay clientes que hay acuerdos con directiva que pagan un plus, un plus muy grande por estar en una habitación, y destrozarla de alguna manera porque es que igual, y de hecho yo me enteré de que este cliente especial por qué tiene esta habitación y por qué paga, ¿no? Porque tiene una cuenta aparte, porque empiezas a preguntar y es que viene la gobernanta y quiere saber por qué. Ven conmigo, ven conmigo y el tío es un señor que... Pero cuenta, cuenta a ese señor cómo viene y tienes que contaros su historia bien. Bueno, esa era una reserva que yo digo, ¿por qué esta parte, por qué tiene tantos asteriscos, por qué esta reserva es tan especial? Porque entonces empiezas a investigar y dicen, bueno, este cliente va a pagar un plus porque va a hacer cosas en la habitación que requiere luego de reestructuramiento. Señor X, vamos a llamarle. Señor X, el señor X. Viene el señor X y el señor X es enorme, es un señor muy grande, es un señor grande, ato, horondo, y viene en un coche muy viejo y el coche ya viene inclinado porque él pesa mucho y su parte yo era, bueno, era botones. En aquella época, aparcaba los coches y tal y cual, llevaba maletas. Y viene el coche, sea en Málaga, viejísimo. Y viene con otro señor también grande, sudamericano, y viene con... Este era el de las... Dos chicas iguales, eran gemelas. Esto ya era muy sordido. Y bueno, les aparco el coche, les subo tal y la maleta, se instalan en la habitación y no salieron en dos días. Bueno, yo estuve trabajando esos días, pero no salen en... Parece ser que les llevan la comida y los cuatro están en una habitación pequeña, que se vende como en individual, pero los cuatro, las dos chicas y los dos señores están ahí. Y cuando se van, entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? El tío ha pagado una cifra de cuatro, o sea, cuatro cifras tenía la factura. ¿Qué ha pasado aquí por dos días? Y voy con la gobernanta y abro la puerta y el terror, es el terror, el terror, porque dices, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha quemado? ¿Lo ha destrozado? No, no. Estaba la habitación llena de mierda. Mierda en las paredes, mierda en las cortinas, mierda en el televisor. Mogollón de mierda de encima de la cama, pero un montón de mierda. Mierda, mierda, pero caca, caca puta, o sea, es como cagarse y mancharlo todo, es mierda. Justo en el baño no había mierda, el asqueroso de él. En el baño no había, bueno, lo que pude ver, porque yo no quería ni entrar ahí, no quería poner un pie. Claro, y tú imagínate que luego lo limpian todo. ¿Tú dormirías ahí después? Pues, esa habitación se cerraba, se repintaba, de hecho esa habitación solo la tenía ese señor, esa, o sea, el 517 creo que era, para ti. Y esa habitación estaba clausurada durante mucho tiempo porque se volvía a pintar y se volvía, y la cama creo que tenía un colchón suyo para él. Era un acuerdo que había con el hotel y este cliente. Un acuerdo de mierda, ¿no? Un acuerdo de mierda, exacto. Así, un acuerdo bastante. No, no, el acuerdo es así, Gorka. Pues aquí está. Cuando empecé yo de recepcionista y tal, y me dijeron, bueno, tú llena el hotel, pero la 116 no la vendas. Venía gente de haberse alojado en la 116, ¿qué tal, qué tal he dormido? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, me mareo, me mareo. Ah, sí, me voy para atrás. No he podido dormir nada. Y yo, mucha gente, no solo un cliente, eran clientes que habían dormido en la 116. No, uf, no, 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 o cámbiame de habitación porque es que no estoy bien en esta habitación. Y yo, hostia, todo esto lo empecé a apuntar, la 116. Y lo más curioso en esa habitación fue que un día un cliente me llama la limpiadora, que ya eran las 12, ya era la hora de salida, y oye, la 116 ha salido. Y, pues, lo compruebo a ver. No, no, todavía sigue aquí apagado, pero todavía sigue el cliente. Le llamo y le digo que tiene que salir. Hola, buenos días, ya vamos de recepción. Sí, que son las 12, tenía pensado quedarse más. No, 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 ya estoy, estoy saliendo y enseguida salgo. Muy bien. Llega la una de la tarde, oye, que todavía no, que el cliente está dentro. Y yo, pues, le llamo, le digo, oye, ya te vale. Y no contesta nadie. Y yo, bueno, pues nada, voy a tocarle la puerta. Y cuando subo con la chica de la limpieza, toco la 116 y no contesta nadie. Entonces yo voy a abrir con la maestra y la puerta está bloqueada por dentro. Y yo digo, boom, to, to, to. Oiga, que llamamos de la recepción, ¿está bien? Atrancada por dentro. Entonces cojo, abro con una gran maestra que tenemos, desbloqueo la puerta, y al abrir, la chica de la limpieza, ¡ay, Dios mío! Tu, 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 se pira. Y lo que me encuentro es las troleis, las dos maletas, dos maletas extendidas, mirándome a mí. Y entre las dos maletas, los zapatos. Solo los zapatos. Y yo, hola, ¿hay alguien? Y no había nadie en la habitación. ¿Cómo ha podido cerrar por dentro y dejar las maletas llenas y los zapatos? Y hasta hoy, un misterio. Hasta hoy, un misterio. ¿Y quién era? No, pero sabréis quién era el nombre. Estaba pagado por agencia, teníamos solo el nombre y no teníamos teléfono. De hecho, llamamos a la agencia y le dijimos, oiga, que tenemos un cliente aquí que se ha dejado las maletas y los zapatos. Y vale, dejamos aviso y tal, y no volvieron a recuperar. Las maletas estaban llenas, las tuvimos los seis meses y luego las llevamos a esto, a la policía. A objetos perdidos. Dios mío, mira. Y eso... Aquí a las doce de la noche, justo ahí, nos ha dejado ahí... Y no apareció el señor. Y no apareció, nunca se supo. ¡Gracias! ¡Gracias!